hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de dviver en este vídeo les voy a explicar el a qué se debe este error y cómo se soluciona este error se me presentó cuando está intentando acceder a la base de datos que ya tenía previamente configurada la cual vemos aquí dice editar conexión vemos que el host es localhost que también podría ser el 127.0.0.1 por el puerto 3306 o sea el puerto por defecto de mysql con un usuario root y sin contraseña ahora cuando está intentando hacer la conexión se nos presenta ese error y es normalmente porque no tengo arriba la base de datos o básicamente nos está diciendo él no pudo conectarse es dentro de las primeras acciones para descartar es verificar primero que todo que la conexión sea la correcta verificar que la información que les haya dado de conexión si sea aquí en el host en el puerto el usuario la contraseña si definitivamente están seguros de que la información es correcta y aún así no les conecta deben verificar es que la base de datos esté arriba en este caso como esta base de datos es local yo verificar de que esté arriba ahora yo la base de datos que tengo mysql está siendo gestionada por sam entonces yo voy a abrir sam y aquí efectivamente vemos que en sam mysql no está arriba por eso es que no conecta entonces lo que voy a hacer es que voy a subir el servicio de apache y de mysql y ahora que ya están arriba los dos servicios especialmente el de mysql vemos que en el 3306 está arriba mysql si intento conectarme ahora vemos que ahora sale un chulito verde y nos permite la conexión ahora si yo volviera a bajar la base de datos o sea ya el 3306 no está arriba y yo intento abrirla en este caso porque ya estaba pues está la renovar yo la desconecto yo la desconecto listo aquí la estoy desconectando aquí está haciendo un refresh y efectivamente ya sacó nuevamente el error aquí vemos que la base de datos es inválida lo que al renovar y ahora si yo nuevamente doble clic sale nuevamente este error y es de que él no pudo conectarse a la base de datos solo que él ya tenía como en memoria pues la conexión pero cuando nuevamente intentó hacer la conexión sacó el error pero ya saben de que deben verificar que tanto la la conexión sea la conexión sea correcta o sea aquí en la conexión y también deben verificar que la base de datos esté arriba porque de nada sirve tener bien la conexión y la base de datos esté abajo entonces de esa manera saben que cuando salga el error de conexión refuse es porque no pudo establecer la conexión y se debe realizar tanto la conexión como la base de datos como en este caso entonces voy a volver nuevamente a subir la base de datos y ahora cuando intente conectarme vemos que sale el chulito verde y que ahora si puedo ver la información de la base de datos sin ningún problema y bueno eso es todo por este video espero les sirva mucho cualquier duda en que tú la pueden dejar en la caja en los comentarios los invito a darle like al video compartirlo suscribirse recuerden de que todos los días o algún vídeo de los diferentes cursos que tengo y constantemente estoy revisando los comentarios y correos que me envían para apoyarlos con sus soluciones y bueno no haciendo más hasta una próxima